Bueno, después de la duda de derecho a Madrid, sabemos que España tiene una amplia tradición de universidad, a 1.400 largos se construyó la Universidad de Alcalde de Nález y bueno, durante muchísimos años la tradición universitaria ha ido encrechendo durante la Universidad Pública, inclusive la Universidad Privada. Nosotros tenemos detrás a una de las universidades pioneras, que es nuestra Universidad de Salamanca. Lo que pasa es que como a la gente y a un moderno nos gusta lo nuevo, lo viejo se va quedando, pues en la Universidad de Salamanca se ha ido con un sol saque a los profesores. Entonces pues hay una pequeña muestra, por lo menos que dicen que está viva, aunque no vaya nadie a las aulas, por lo menos están los profes y han querido estar con nosotros. Así, con todo nuestro cariño, lo recibimos aquí. Tuna de derecho, les amo. Hay un lugar en el mundo donde Dios puso la mano, Madrid se llama a ese sitio, es el Madrid un lugar de su vida. Tuna de derecho, la ciudad de Alcalde de Nález y bueno, a las personas estaban con nosotros. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!